Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré Que tengamos alrededor nuestro, quien terre nuestros nombres y mucha sombra por dar Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en sabía, así haremos sombra igual Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, a sabache hacia el pinar Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar